Yo vivo de una ilusión ¿Por qué me muero por estar entre tus frases? ¿Por qué me quemo en el recuerdo de tu amor? Yo me espongo de ti Desde aquí Necesito nuevamente tu calor ¿Por qué me muero si no beso tus caricias? ¿Por qué me faltan tus gitanos corazones? Cómame una vez más Y ya verás que me tengo mucha más de vestir No, no me vengas a mentir Si ya sabes que no es para ti Déjame hacerme una herida No me llegues tu cara Te lo pido por favor Te vayas de mi vida No puedo seguir sin ti Amor, ay, qué tonta fui ¿Por qué me muero por estar entre tus brazos? ¿Por qué me quemo en tu gitanos corazones? No puedo vivir por estar entre tus brazos? No puedo vivir en tu gitanos corazones No puedo vivir en tu gitanos corazones No puedo vivir en tu gitanos corazones Que necesito tu gitanos corazones Que necesito tu gitanos corazones ¡Gracias!